¡Hola Pancho! Voy a intentar enseñarte cómo poder cortar un vídeo. Mira, es bastante sencillo, con freemake, ¿vale? Te lo explicaré con el mismo vídeo que ya habrás visto anteriormente. Hay que ir a la sección vídeo para buscar el vídeo donde lo tengas alojado. Yo voy a elegir uno del canal y le voy a dar en abrir. Cuando se nos abra, verás aquí en la parte de la derecha unas tijeras. Vamos a pulsar encima de ello y nos va a abrir el vídeo. Ahora vamos a seleccionar la parte que no queremos que aparezca en el vídeo. Por ejemplo, la parte final. Como podrás ver, este me dura un minuto con 11, pues voy a coger por la mitad más o menos, ¿vale? Que serán unos 50 segundos, 60 segundos, ¿vale? Verás cómo se habrán iluminado estas dos opciones, que es para empezar el corte pulsando este. Movemos hasta el final del vídeo y finalizamos el corte. Verás que también se han iluminado las tijeritas. Le damos en las tijeritas y ya nos ha hecho el corte. Ahora nos saldrá el vídeo desde el principio hasta la mitad y tendremos una parte. Voy a darle en OK. Me aparece esta ventanita y ahora lo que voy a hacer es convertirlo al formato AVI, que es el que tú quieres. Voy a darle en AVI. Aparece esta ventanita y doy a convertir. Debes de tener en cuenta que dependiendo de lo largo que sea el vídeo, te va a tardar. Esto como son unos 50 segundos, pues me va a durar muy poquito. Y verás enseguida cómo queda el trozo de vídeo. Ya está. Ya ha terminado, como puedes ver. Simplemente es darle en Aceptar. Y ahora te voy a enseñar cómo ha quedado el vídeo. Verás que solo dura unos... Ahora lo veremos. Es este. Bienvenidos a MMF Tutoriales. Tu canal para Windows 7. Verás que este vídeo, pequeño vídeo, dura la mitad del tiempo. Para mí es un placer mostraros mi canal, donde encontraréis programas y trucos catalogados en 5 diferentes secciones como pueden ser programas y complementos de seguridad, trucos para Windows 7, cómo generar el escritorio, limpieza o baños. ¿Ves? Unos 36 segundos me ha durado de un vídeo que duraba 1 minuto 11. Bueno, espero haberte sido de ayuda. Creo que con esto vas a poder solucionar el problema de los vídeos que uno puedes ver en tu reproductor. Y nada, espero haberte sido de ayuda. ¡Un saludo, amigo!